Para el municipio de Mexicali faltan al menos mil elementos de la previsión municipal, esto para incluir las necesidades en materia de prevención del delito, así lo explicó el director de la Policía Municipal, Luis Penipechán, hoy en la grabación de nuevos elementos. Vamos a escuchar. Bueno, yo espero que ya hablamos de más o menos una cifra adecuada o ideal o un mínimo de que pudiéramos tener una operación de vigilancia y de cobertura más o menos ideal, serían más o menos mil elementos adicionales. Es muy difícil de lograr en una sola generación, pero la idea es ir trabajando a los mil ochocientos. Actualmente Mexicali, la capital de Baja California, cuenta con mil ochocientos elementos activos distribuidos tanto en la zona urbana como en la zona valle. Justamente el día de hoy se llevó a cabo una ceremonia de grabación de la Academia de Policías en Tecate, de donde ingresaron ya formalmente 36 elementos de la Policía Municipal, entre hombres y mujeres. Son elementos que se capacitaron en la Academia de Tecate y que hoy ya de manera oficial en una ceremonia se les da la metenida a la Fuerza Policíaca en Mexicali. 36 elementos, son 20 hombres y 16 mujeres que se integran ya a las filas de la Policía Municipal. Has hablado del déficit que hay, no digo, de alguna manera pues les faltaría mucho para... Sí, claro, obviamente pues la intención es ir trabajando en seguir recopilando o captando más elementos. Hay otro grupo que está en formación en la actualidad en Tecate, entonces creo que ese grupo, si no recuerdo, termina la formación en el mes de noviembre, entonces ya tendríamos otro pequeño grupo adicional al que se suma en... Informo para PCL Noticias, Javier Barro.